Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Legión Tapatía Femenil? Hoy toca hablar de lo que fue la desastrosa, bueno, el desastroso partido que dio Chivas ante América, comiéndose una goleada histórica, siendo exhibidas en todas las líneas, Joaquín Moreno también queda exhibido, y bueno, bastantes cosas que tenemos que platicar, por ahí también un tema del vestidor que se presentó previo al partido, y pues mucho, mucho de qué hablar tras esta edición del Clásico Nacional, y bueno, déjenos su opinión en los comentarios, ¿qué piensan del partido? ¿Creen que se tenga que hacer cambios radicales en el equipo desde ahora? ¿Ustedes esperarían? ¿Cómo creen que se pueda componer la situación? Todo eso déjenlo en los comentarios, y bueno, para hablar de esta, que yo podría llamar como inicio de crisis, para hablar de esto estoy con mi buen amigo Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi César? Bien, ya lo mencionabas, un partido desastroso, yo creo que Chivas es un desastre, la palabra que podemos decir, desastre, el equipo, no esperábamos una golea de esta manera, el día de ayer platicábamos que sí veíamos, bueno, yo en mi pronóstico dije que América ganaba dos por uno, y me llegó una tremenda sorpresa de siete por cero, caras largas, Joaquín Moreno, no, si hemos hablado de su posible salida, pero creo no, no es el único culpable de esta situación, hay muchos factores, mismos que estaremos platicando a continuación, volvieron a sin disciplinas en el equipo, por lo tanto, se pillaron a dos elementos, una de ellas, los más importantes del equipo, que no ha tenido un buen nivel, por supuesto, pero ahora sí, hablar de lo más importante del clásico nacional, ya lo mencionabas, la mayor goleada en la historia de los clásicos nacionales en la rama femenina. Así es, y bueno, pues para empezar con este video, vamos a presentar aquí un video que, pues para hablar de, para tocar el tema, es Licha Cervantes hablando del partido. Claro que sí, y nos duele, y nos duele bastante, pero aquí estamos también como jugadoras y también aceptamos la responsabilidad que es. Gracias. Buenas noches. Bueno, para agregar con lo que dice compañera Alicia, la institución nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos trabajar, mejorar y competir a más alto nivel contra el rival que sea, por eso estamos aquí dando la cara, porque para recibir los golpes que se vienen, es un golpe muy duro, lo vamos a sufrir, pero nos vamos a levantar, estamos en deuda con la institución y sobre todo con la misión. Esto no se va a quedar así, vamos a dar la vuelta lo más pronto posible y asumimos nuestra responsabilidad, la asumimos y sobre todo nos pondremos a trabajar y a dar la vuelta lo antes posible. De nuevo, una disculpa a la afición y que sepan que vamos a revertir esto lo antes posible. Gracias. Ahí está, Vicesa. Pues me parece que es lo mínimo que podía hacer el equipo, digo, al final de cuentas, tú me decías, es la mayor goleada en la historia de los clásicos, pero también es la mayor goleada en los 280, 79 partidos que tiene Chivas femenil en la historia. Nunca antes habían dado, se habían presentado de esta manera y eso es lo alarmante porque equipos fuertes, sabemos que no hay tantos en Liga MX, pero que nunca habías dado esta cara ni contrativa ni rayadas y mucho menos con América. Ahora ya América te saca el doble de triunfos en clásicos nacionales y es dueña de la mayor goleada en la historia. Entonces, sí, obviamente tienen que salir a decir esto, me parece lo mínimo, pero ahora toca ver cómo revierten la situación, porque una cosa es salir y decir, sí, aquí estamos, pero luego qué, ¿no? Y sabes que es lo peor, César, Chivas se enfrentó no a la mejor cara de la América, no en su mejor nivel, no en su mejor actualidad en la Liga MX femenil, como tú lo mencionas, son pocos dos equipos fuertes en la Liga y de esta manera América, lo repito, no estaba en su mejor momento y logra hacer una goleada histórica de 7 por 0 ante Chivas. No sé si ya el día de mañana tenga que aparecer el comunicado de fuera Joaquín Moreno, porque la afición presentó su descontento luego de la goleada, inclusive a mí me sacó de onda, ¿no? Y me recordó muchas cosas cuando escuchabas el ambiente en el estadio de los deportes que pedían el quinto, o sea, toda la afición pedía el quinto, se escuchaba la coreada y después el sexto, después el séptimo y es cuando dices, chines, ¿qué está pasando con un equipo de esta grandeza, de esta talla, que siempre se presenta la afición, que inclusive se caracterizaba por ser protagonista en los primeros años de la Liga MX femenil, por tener a las mejores mexicanas y ahora te exhiben de una manera abismal un equipo que no está pasando bien su actualidad y no sé, no sé qué más pueda decir la afición respecto a lo que acabamos de escuchar de Licha y Blanca Félix. Joaquín Moreno, cada larga inclusive ahí se ve como Licha en un momento voltea a verlo después de que ella habló con cara de disgusto, seguramente también por ahí el tema de su compañía, de la indisciplina de Caro Jaramillo, pero bueno, así la situación, se sabe sin otro partido importante ante Pachuca, está dura la crisis en Chivas femenil, creo, César. Sí, bastante, digo, mencionamos, ya vamos diciéndolo todo el torneo, la verdad es que el nivel de varios equipos de la liga te permite maquillar lo que en realidad está pasando dentro del equipo, pero la verdad es que estas Chivas han tenido para, lo mencionamos, varios partidos tuvieron para haber perdido, para haber empatado, simplemente pues la calidad era lo que la salvaba, ahora vas contra alguien que en teoría debía ser como casi tú igual y te exhibe de esta manera desastrosa, de una manera que ya hasta era burlesca, pues se ve en el partido. Imagínate César, casi es el mismo marcador que la América le hizo al Mazatlán, al Mazatlán. Sí, 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 ahí no más, e inclusive Mazatlán logró anotarla a la América, digo, se comieron un gol más, pero por lo menos anotaron un gol, es un tema muy desastroso y que sin duda tienen que tomar cartas en el asunto, pero ya, ayer mencionábamos, o bueno, en el video de previa mencionábamos que a lo mejor una derrota no significaba el cese de Joaquín Moreno, pero hablábamos de las formas, las formas y esta forma, la verdad es que, creo yo, es inaceptable para el equipo. Y sumándole a eso, esta ya es la tercera derrota consecutiva de Joaquín Moreno, si no me equivoco, fueron siete el día de ayer, en Liguilla fueron otros seis, o sea, te has comido 13 goles en tres partidos contra América y solo has podido anotar, si no me equivoco, uno. Entonces, sí, las jugadoras tienen gran parte de culpa, pero algo hay ahí más. Y súmale, como tú mencionaste ahorita, la crisis en el vestidor, que no sabemos, todavía no se sabe qué ha pasado, no sabe si se vaya a saber en el transcurso de las semanas, si se sabe, lo estaremos hablando, pero también, como mencionábamos, cuando sacó a Caro, cuando la empezó a dar el rol de suplente, si pudiera haber ahí algún disgusto, ahora se presenta esta indisciplina horas antes. Te dije que se las iba a echar encima, te dije. Tal cual, y ya no solo, y es gravísimo, porque es una de las líderes del plantel, pero aparte también fue Yamile Franco, que en teoría es una refuerza que te tuvo que haber apoyado, porque digo, sabemos que no es el refuerzo de calidad, pero en teoría es un refuerzo, a final de cuentas, que para estos partidos te tendría que ayudar, y sobre todo que apenas se quiere ganar el lugar en el puesto titular, en todo, también cométela en disciplina. Entonces, sin duda, mucho trabajo tiene Nelly Simón, todo Chivas, y en general, en la institución, porque este fin de semana fue desastroso para toda la institución, en cuanto a sus equipos primera división. Bien, César, amigos, ustedes, ¿qué piensan? Le hacemos la pregunta, ¿quién es el problema aquí? Deberían destituir a Joaquín Moreno, el plantel, ¿cuál es su conclusión? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, los estaremos leyendo. César, vámonos a pensar en lo que se viene, quizá habrá noticias en la semana, vamos a ver si hay alguna bomba, o hablar del próximo rival a las dos de Pachuca. Así es, nos vemos en el próximo video.